Jaycee González 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 ¡Ay, Lolita! ¡Moguita se va a caer! 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 Ay, logita, Bogita se va a caer Bogita se va a caer El ama del torre a mí En el país de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, logita, Bogita se está cayendo Ay, logita, Bogita se va a caer Ay, logita, Bogita se está cayendo Ay, logita, Bogita se va a caer So, so funny Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solterita sin casadas Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Soy un alegre solterita sin casadas Me paso el lado al lado Con Juanita y con Alberto Pero hay del hombre casado Que no sale ni a la puerta Me paso el lado al lado Con Juanita y con Alberto Pero hay del hombre casado Que no sale ni a la puerta No, 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 ahorita no, no me casas Voy a gozar, voy a gozar otro lado No, no, no No, 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 ahorita no, no me cansas Voy a gozar, voy a gozar otro lado Soltero-soterico Así me quedaré yo Soltero-soterico Así me quedaré yo, soltero, solterito, así me quedaré yo, ¡eh! ¡Vaya! ¡Soy un genio! Así me quedaré yo, ¡eh! ¡Ahora que me encuentro lejos de mi puerta tropical, yo siento una gran nostalgia, me da ganas de ayudar! ¡Ahora que me encuentro lejos de mi puerta tropical, yo siento una gran nostalgia, me da ganas de ayudar! ¡Vivido Acapulco! ¡No te puedo olvidar! ¡Yo siento en el pecho deseo de regresar! ¡Vivido Acapulco! ¡No te puedo olvidar! ¡Yo siento en el pecho deseo de regresar! Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando en esas playas que lejos iban a quedar. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando en esas playas que lejos iban quedando. ¡Vivido Acapulco! ¡Gran puerto eres tú! ¡Volás sin banderas! ¡Orgullo de esto! ¡Vivido Acapulco! ¡Gran puerto eres tú! ¡Volás sin banderas! ¡Orgullo de esto! Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando en esas playas que lejos iban a quedar. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando en esas playas que lejos iban a quedar. ¡Vivido Acapulco! ¡No sé dónde! ¡No sé que a tu día! ¡A ti volver! ¡Vivido Acapulco! ¡No sé dónde! ¡No sé que a tu día! ¡A ti volver! Y Jai González en la mix con sus mejores cholas. Jaisi González ¡Suscríbete!